¡Órale, que no tenemos todo el día! ¡Apúrate! A ver, fíjate de esa casa, es la última que quiero. ¡No, no hay ninguna caja más! ¡Nos vamos! ¡Cierra tu camión! ¡Lo sigues! ¡Órale! Estamos en el coche. ¡Órale! ¡Daténganse! Policía Federal, quedan detenidos por el homicidio de Manuel Buendía Flores. ¡Su marido, señora! A ver, nosotros no hicimos nada, no nos pueden agarrar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! El joven Francisco cambió su declaración. Dice que usted le confesó haber matado a su marido antes de venir a su casa. ¡Suéltame! ¡Usted ya me investigó! ¡Yo soy inocente! ¡No me pueden detener! ¡Me estás escuchando! ¡Suéltame! ¡Francisco! ¿No le dijiste? ¡¿Te acusaste?! ¿Por qué le hiciste, Francisco? ¡Suéltame! ¡Súbanlos! ¡Quedas tenerlo conmigo! ¡Súbanlos! ¡Suéltame! ¡Me están lastimando! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No me van a reunir! ¡Vaya! ¡Está listo! ¡No me van a reunir! ¡No me van a reunir!